Este es el nuevo billete de 50 bolivianos, es del mismo tamaño que el anterior, de 14 por 7 centímetros y material 100% algodón. Conserva el color violeta predominante de la anterior familia, rinde homenaje a otros tres personajes históricos, con las imágenes de José Manuel Baca, Cañoto Bruno Racua y Pablo Zaratevilga. En esta emisión hemos impreso 671 millones de piezas, de los cuales 70 millones son para el billete de 50 bolivianos. Y de estos 70 millones, 13 hemos monetizado, o sea, menos del 20%. 70 millones de piezas a partir de esta jornada entrarán en circulación a nivel nacional. Entre las medidas de seguridad conocidas por la población está la marca de agua con tres elementos, que son la imagen de José Manuel Baca, Cañoto, una guitarra y el número 50 en la parte inferior, visible contra la luz, por el anverso y reverso. A esto se agrega el hilo de seguridad con la imagen del héroe y el número 50 en el anverso. El final del billete de arriba a abajo se iba a poder cambiar de color de una forma radial de dorado a verde. Creo que esta es una de las medidas de seguridad más importantes, lo hemos visto en los billetes de 10 y de 20. Prácticamente las pocas unidades falsificadas que nos han llegado, ni por si acaso se aproximaban a lo que era el cambio de color y movimiento de las tintas de seguridad de esta medida de seguridad. Se destacó la incursión del nuevo billete y la unidad de diversas culturas que está representada en la nueva serie. Esta familia de billetes representa esta soberanía que hemos recuperado hace 12 años y que se ve reflejada en estos billetes. Esta soberanía en nuestras decisiones, esta soberanía en nuestras decisiones económicas, en las decisiones de política, que ha hecho que Bolivia estos dos últimos años tenga estabilidad económica, tenga crecimiento. Entre las razones para emitir los nuevos billetes están la necesidad de reponer los de la anterior familia que fueron deteriorados por su uso, incluir personajes históricos e imágenes, sitios patrimoniales y naturales, flora y fauna, con representatividad nacional, regional y de género, con un diseño moderno y seguro. ¡Gracias!